Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia. La lucha de José Luis Rodríguez el Puma para reconciliarse con sus hijas. Su mal estado de salud, su paso por el quirófano y su bajo estado de ánimo le han conducido a la nostalgia. El distanciamiento entre José Luis Rodríguez el Puma y sus dos hijas mayores es más que evidente desde hace años, y el cantante ha expresado su intención de buscar una solución para reconciliarse con ellas estas navidades. Liliana y Lilibet no se hablan con su progenitor desde que éste se separó de la madre de ambas, Lila Morillo, con la que estuvo unido a lo largo de 20 años, entre 1966 y 1986. Una década más tarde llegó a su vida Carolina Pérez, con la que tuvo a su hija Génesis. El próximo 14 de enero celebrará su 80 cumpleaños, y quiere que sea una fecha clave para conseguir la reconciliación con sus hijas mayores. La tarea se presenta difícil porque las dos no parecen estar por la labor de olvidar viejas rencillas, y así se lo han hecho saber al intermediario que mandó su padre para hacerles patentes sus ansias de unificar a la familia. Su mal estado de salud, su paso por el quirófano y su bajo estado de ánimo, han conducido al cantante a una nostalgia que antes brillaba por su ausencia. Desde que el 17 de diciembre del 2017 le sometieron a un doble trasplante de pulmón, tuvo que aprender a respirar y a cantar desde cero. Hace unas semanas, el Puma concedía una entrevista en Argentina en la que aseguraba que, estoy muy bien de salud, hago una dieta saludable, me cuido mucho y realizo mis ejercicios a diario. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.